Desde la semana pasada les estoy hablando de la WWDC y de los avances y posibles lanzamientos. Para no aburrirlos, el día de hoy les voy a hablar acerca del iPhone 12 y de sus avances según los renders y las filtraciones que han ocurrido en esta semana. Vamos con el intro y te invito a que te quedes hasta el final del video para que te enteres de cómo será este dispositivo. Hay muchas personas que se dedican a filtrar información de los nuevos dispositivos en específico de los iPhone que van a salir. Para mí la verdad es un misterio enorme porque no sé cómo lo hacen, pero el día de hoy les voy a hablar acerca del iPhone 12. Vamos a empezar con las versiones de este iPhone. En la pantalla de izquierda a derecha tenemos el iPhone SE con una pantalla LCD de 4.7 pulgadas. Después está el iPhone 12 con una pantalla OLED de 5.4 pulgadas y su versión Plus de 6.1 pulgadas igual con una pantalla OLED. El siguiente modelo es el iPhone 12 Pro del mismo tamaño que el 12 Plus y de ahí nos brincamos al 12 Pro Max con una pantalla un poco más grande en OLED de 6.7 pulgadas. Los costos para el iPhone 12 y 12 Plus van desde los 649 dólares dependiendo de la capacidad del dispositivo. Y para la versión Pro va desde los 999 dólares al igual dependiendo de la versión del dispositivo. Este año Apple va a liberar el nuevo iPhone 12 Pro con un color nuevo, el color azul marino. Es bastante llamativo, pero la verdad en lo personal a mí no me llamó mucho la atención. Los materiales del iPhone 12 y del iPhone 12 Pro van a ser completamente iguales a los del iPhone 11 y 11 Pro. Conforme el diseño serán como el de las iPad Pro con un diseño mucho más plano, con las esquinas ya sin bordes en la pantalla. Esto tratando de sustituir a las pantallas que anteriormente teníamos en los iPhone. Por otro lado también parece que Apple está probando materiales mucho más resistentes para caídas un poco más graves. No es muy seguro, pero posiblemente pueda afectar un poquito la ergonomía del mismo dispositivo. Por otra parte, el notch de este nuevo dispositivo va a ser de segunda generación o parece que va a ser de segunda generación, puesto que va a ser un poco más pequeño. Esto sin la necesidad de omitir alguno de sus elementos originales. Asimismo, el Face ID parece que también va a ser de segunda generación, ya que va a tener una apertura angular mucho más grande. Lo que nos va a permitir abrir nuestro dispositivo o desbloquearlo en casi cualquier posición. Aparte de que va a ser mucho más rápido. Hay una filtración que me está llamando mucho la atención y es que Apple está trabajando en baterías un poco más grandes. Pero realmente esto puede afectar al diseño. Posiblemente sí en el diseño de tamaño. Posiblemente sea un poco más ancho, pero nos van a ofrecer una batería de 4400 mAh. No creo que sea tan malo y por eso sacaron el modelo más grande con el iPhone 12 Pro Max. El iPhone 12 y el iPhone 12 Plus van a contar con más potencia, ya que Apple está trabajando en el chip A14. Esto le va a dar una potencia de 4 GB de RAM, lo cual lo va a hacer mucho más fuerte. También el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max van a tener ahora un chip A14 también. Pero ellos van a tener una capacidad de 6 GB de RAM, lo cual indica que van a tener un mejor procesamiento, mucho más rápido, más potente. Esto va a permitir que metan un nuevo escáner que quieren instalar en las cámaras para mejorarlas. Y también nos da un mejor soporte al momento de instalar cualquier juego y al momento de ocuparlo. Como comenté, en videos anteriores los nuevos iPhone van a tener antenas de comunicación de 5G. Lo cual nos va a permitir tener una descarga de datos mucho más óptima y una comunicación más fluida. Hasta el momento estas son las filtraciones más sonadas y más residentes que hay en la web. Ya saben que si llegas a salir más información estaré haciéndoles un nuevo video. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que en la parte de abajo me pueden dejar todos sus comentarios. Si les gustó este video denle un enorme me gusta. Si no les gustó denle un pulgar para abajo. A mí no me va a afectar en nada. Al contrario, me va a ayudar a mejorar mi contenido para el futuro. Este y todos los demás videos ya saben que los pueden compartir para que más gente nos conozca. Y se una a la gran familia de Apple Chat. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que se enteren cuando sumamos un nuevo video. Ahora sí amigos, gracias a todos por ver el video. Y nos vemos el día lunes con uno nuevo. Gracias. Bye.